Hola y muy buenas a todos a Spaceland, este juego que me han dado desde la página de K-Mailer como siempre y es un placer traeros aquí este juego que la verdad vamos a empezar de nuevo, simplemente lo he probado un poquito la introducción y gráficamente pues a mí me ha gustado este tipo de juegos así con estas imágenes en movimiento, imágenes estéticas pero que le ponen en movimiento a mí me llegan a molar y los personajes en sí, no sé cómo van a intentar sincronizar que el tío tiene un tipo del pacifismo y que al final vamos a acabar matando a la gente, o sea que no sé yo Bueno, ¿qué pasa con la señal roja en el radar? Vale, esto es una señal de auxilio, algunos turistas espaciales deben haber tenido un accidente, vayamos a ver Muy bien, bueno pues como, a ver, bueno quien vea este juego en Steam verá que es un juego por turnos en un principio así que mezcla estrategia y, bueno estrategia por turnos como digo y a ver qué tal nos desenvolvemos en este juego porque ya digo, no lo he jugado, simplemente he visto la introducción y ya está Y lo he dicho, pinta bien, las cosas como son Vale, aquí tenemos los recursos, hostias Equipo, vale No sé si el juego está hecho con Unity Porque me parece que a mí que sí A ver, ese fue un gran aterrizaje, ¿cuánto tiempo estuve en la enfermería? Barrett probablemente esté haciendo un reconocimiento, no puedo comunicarme con él por la tormenta, lo buscaré en aquel edificio Tendría que poner voces distintas a cada personaje, ¿no? Oh, espérate, ¿que también te mueves con esto? Hostia La puerta está dañada, como si estuviera dañada Madre mía, qué chistaco Vamos a ver Aquí tenemos tres personajes distintos Puesto de control de seguridad Este lugar es misteriosamente silencioso Jim activó el hiperenlace para analizar el lugar Aquí es como un robot o algo, ¿no? ¿Es el símbolo de los ovnios? ¿Puede ser? ¿Ovnio o alfa? No estoy seguro Buscar a los que estén en peligro Vale Efectivamente, combate por turnos, lo que os he comentado antes Cada héroe tiene varios puntos de acción Puedes avanzar hacia el cuadrado gris y disparar desde el verde Los cuadros resaltados en rojo son un objetivo para atacar Muy bien Hostia Entonces, pues Como dice el propio juego, mezcla también El SCOM, por ejemplo Que es un juego que ya sabéis, estrategia por turnos Sí Deleted Caja de municiones Vale, de un héroe son limitadas No olvides recargar tus armas con las cajas especiales Creo que ponía espaciales, pero no estoy seguro Fundo del oponente Vale, vamos a ver Si podemos ayudarle ¿Qué diablos? No es un turista Es un rolado legítimo Una especie de monstruo destrozo No sé qué me va a ponerle a este señor, la verdad Tengo que continuar mi búsqueda Pero primero teletransportaré el cuerpo a la nave Researching Vale, tiene que haber algo más ¿O no? Ya ¿Este cuadro porque está ahí medio roto? Buah, he hecho bien de no moverme ¿No llego a darle? ¿What? Pero no entiendo por qué le he podido dar La persona de la segunda señal también está muerta Dejemos salir de aquí Oh, vaya Mira, salí de ahí ¿Qué pasa si voy a espejo este? Oh, no Me revienta, eh Poca broma Pero no puedo tirar una granadita o algo ¿Y esto qué es? Me mata Me mata ¡No! Que triste Claro, el problema es que no puedes O sea, no puedes Sí ¿Cómo lo digo? Disparar Después de que aparezcan Que no entiendo la razón, la verdad Vale, tendría que ponerla así o sí De todas formas Vaya, pillo un poco como Para esto Pero aquí no puedo salir, ¿verdad? Vale Primero completa la misión Muy bien Contraataque Amigo Vale Sabes que aquí no te estoy a los controles Vale ¿Veis? Aquí, por ejemplo ¿Por qué no puedo dispararle? No sé, me va a reventar Pero ¡Toma eso! Pero no puedo moverme aquí Vale Vale, ahora sí que puedo disparar ¿Ves? Vale, pues no entiendo muy bien cómo Récords de drones A ver Está prohibido tener un arma personal en la base Esta medida hace que los trabajadores en la base Estén muy desprotegidos durante el ataque Pues mal Tanto muy desprotegidos Como que no están para nada protegidos Vamos a ver Turno del oponente No debería haber más enemigos por aquí, ¿no? En un principio El héroe pasó de nivel Oh yeah Loro desbloqueado El enemigo desconocido Una especie de monstruo destrozó a los soldados ¿Qué demonios sucede aquí? El hiperenlace se activó y comenzó a parpadear Excelente Es la señal de mi compañero Según el GPS Está en la parte sur del edificio Pues... Vale, vamos para allá Me molan un montón los monigotes que han puesto aquí Realmente esta puerta lo has usado en años Consigues abrirla aunque sea con dificultad Wow Cogeidos ¿Podré usar a los dos personajes? Tion Está bloqueada No puedo regresar Barret, ¿me escuchas? Jim, al fin Tuve que huir de esas cosas Soy más popular que en el cumpleaños de mi tía Todos tratando de pellizcarme las mejillas Me alegra Que conserves el buen humor Sí, estoy mareado Como una chica en su primer baile Escuchar tus quejas Fue lo mejor que pasó en el día Sin dudas Sin mí estarías atrapado aquí Hasta el día de la unificación planetaria Solo estaba descansando un rato Vamos Encontraremos otra manera A ver Básico Héroe Barret La escopeta de Barret es poderosa Pero el daño que causa disminuye según la distancia Ataca un objetivo más cerca posible Para aumentar el daño Muy bien Madre mía, madre mía Eso sí que es una entrada La leche No creo que pueda dar por las cajas quizás O me acaban de cerrar la boca muy fuerte Pues este también mete patadas Este pinta de ser chungo Bien 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 Todo Fue en contraataque la verdad No doubt Tengo un 55% de propiedades de darle Pasa algo si lo doy aquí Buena patada la verdad Pero creo que este señor Ha hecho bastante El ridículo quiero decir Joder Ha hecho polvo Me han hecho polvo Me han hecho polvo Supongo que aquí habrán faltado los dos quizás ¿O no? Porque necesito vida Por si nadie lo ha notado Ups Fuck Me metí un error ahí No sé Mucha suerte he tenido De que no Uy Me olvido que se puede mover con el ratón Voy a enseñar aquí oculto Por si acaso Ostras Y tanto que lo hay Oh no Bien Vale No sale Pues nada Vamos a continuar Eh No se puede abrir A ver si es que solo puede abrir este personaje Ups Joder Ah es que son mejas mover con uno Vale Pues nada Vamos a avanzar hasta aquí A ver si alguna Especie de compuerta o algo Ah Ya está Ostras Todos los días ¿Me hace esa luz esto? Pues eh Bien 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 Puesto que está buscando Por fin Vamos a ver si es que tenía que moverme de todas formas aquí Ups Bien 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 Vale Oh fuck Take that Vale Vale Vamos a poner aquí en la cobertura Quiero mover al otro por favor ¿Por qué no me deja mover al otro? Oh no Oh no Oh no Oh no Pero esto lo pinta muy bien Vamos atrás Dios Dios Pero cuántos hay Ahí está Ya hemos terminado el nivel Oh Oh yeah Eso no es medalla de cobre o de plata Bueno de bronce Uff Al final pudimos salir de aquí No llegaré a jubilarme si sigo a este ritmo Mientras estabas en la enfermería Decidí investigar el almacén Abandonado Y encontré a estas criaturas Tampoco sé que podíamos ponerle a este señor La verdad No esperaba que tuviéramos que luchar aquí Y envió la señal de auxilio El escáner terminado Térmico Detectó la silueta De una persona en las ruinas en el sur Parece que están vivos En lugares como estos Siempre puedes esperar la aventura Quédate detrás de mi compañero Vale, vamos a ver ¡Quédate quieto! Quien quiera que seas Aléjate de esa pila de basura Y mantén las manos detrás de la cabeza Hola muchachos No muevan sus armas Soy solo un vagabundo Recolectando basura No está prohibido en este sistema La Corporación Omega Abandonó esta estación Y nosotros Los coleccionistas Decidimos enriquecernos Con los objetos de este lugar Un recolector estelar ¡Un saqueador de basura! Pero ¿y los monstruos? Están en todos lados por aquí Sí Algo está mal en esta estación La fauna local es agresiva Pero no nos detendrá Hoy vi algo así Como un armadillo Atacando a un soldado Probablemente Siga inconsciente En la central eléctrica Disculpad Militares Parece que fueron ellos Los que enviaron la señal de auxilio Supongo que iremos a la central eléctrica Debemos sacarlo de allí ¡Guau! Mira eso Puedo intentar reparar este rifle automático Y la armadura ¿Quieres esta basura? Hay un montón Quédatela Vendí los objetos de valor Hace mucho tiempo ¡Ja, ja! Vale Nuevos tipos de equipos En el taller ¡Oh, boy! Arma principal Armadura La armadura Me voy a crear ya Porque la vida Me revientan Como tal Arma secundaria No, de momento No me voy a crear ninguna Nada El rifle no lo voy a crear Vamos a ir hasta aquí Casi me olvidaba Tengo una bonita granada de mano Dando vueltas Mi bebé ¿Dónde te escondías? Serás útil en la próxima pelea Estás bromeando Quizá olvidaste los 10 créditos que te aposté Sigue en pie Y si bien recuerdo Eran 20 Bueno, no sé Simplemente Si ponen esta pose o qué El basurero dijo Que la bestia estaba en algún lugar En las zonas traseras Uno de los otros lo distraerá Y el otro Lo acabará por detrás Uy, de criaturas especiales malvadas Es lo que extrañé todos estos años Ok, vamos Oye Tienes que moverte alguna vez El panel a la derecha abre la puerta ¿Recuerdas cómo presionan los botones? ¿Tienes miedo a los dispositivos electrónicos Después del choque Con el comportamiento del avión de carga? Ja, ja Estas naves civiles Son para los debiluchos Tienes que hacer algo en cada mango Con titanio sólido Muy bien A ver La granada es un equipo nuevo Para Barred Te permiten causar daño en un área Tres por tres Joder, pero no está mal Vale Pías Vale, supongo que este era el momento Para usar la granada, ¿no? Digo yo ¿Por qué? A ver Ah, joder Vale Se me ha caído Mira, recoges, por favor Vale, ya entiendo ¿Esto qué es ¿Qué es esta cosa? Oh, Dios ¡No! ¡Dolor! Take that Supongo que llegará Bueno, pues no ha llegado por poco Vale Contraataque y contraataque Buenísima Vale Al parque, chaval Te parece por ahí está muerto Oh, muerto Joder Contra la pared, chaval Ni te muevas Vale Vale, ¿esto qué es? No es nada, ¿no? Vale, vale Oye, pues el juego tiene una pinta muy guapa, ¿eh? Poca broma Lo que no sé si habrá alguna Forma de abrir esta puerta Ah, vale Que Por favor, que no sea enemigo Brontor El brontor rojo Desimune al daño frontal Bien, una arma por aquí Pero solo puede moverse hasta dos cuadros Atraído con un héroe Para que el otro lo ataque por detrás En su área amarilla vulnerable ¡Hola! ¡Aaah! No me ha hecho ni caso, ¿verdad? ¡Hola! ¡No! 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 Bueno, de todas formas, aunque sea vulnerable ¡Mierda! ¡Me cago! ¿Cuánto le quito de daño? ¡Ay! Pues tampoco le he quitado nada Nada de mal, ¿eh? Bien, bien, bien Vale, vamos a registrar este cadáver Espero que esté inconsciente el señor Según su placa es el solo Ben Carmine ¡Guay mía! Esto es Súper logro Pero de Gears of War O sea No me fastidies Referencia clara Gears of War Marcus Marcus Fenix Vale Me duele la cabeza Por cuánto tiempo estuve Guardianes espaciales Esta es una operación militar No deberían estar aquí Quédense detrás de mí Los sacaré de aquí Madre mía, Marcus, ¿eh? Se las sabe todas Me parece un marine espacial de... Ties Vamos a ir primero aquí ¡Ostras! ¡Caca! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¿Por qué se centra en este señor? ¡Joder! Madre mía Vamos a ver No sé cómo ingerirme esto, ¿eh? Espero que no llegue Uno, dos Al igual sí que llega, ¿eh? ¿What? ¿Puedo pegar a dos distintos? ¿Distintos? 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 Tengo que matar a los Brontor estos Esto supongo que será salida ya, ¿no? Vale 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 A ver qué podemos hacer por aquí Vale Vale, van a poner este Que no lo maten, por favor Vale Vale ¿What? Mierda No ha sido de mis mejores performances La verdad De mis mejores ideas No ha sido, la verdad Impresionante daño, chavales Vale Vamos a seguir explorando A ver qué podemos encontrar por aquí Vale Parece que hay más enemigos Lo cual Ups Voy a seguir explorando Y este señor lo voy a dejar aquí Porque no No me ha servido de mucho de momento el señor Vale Vale Vale, me he jugado mucho aquí Buah Qué buena Qué protección Mierda Vale Los generadores están trabajando A capacidad máxima Y producen mucho calor La temperatura en el edificio Superó el límite permitido De 85 grados Fahrenheit El entorno ideal Para los monstruos con armadura Oh, man Vale Contra tal que no sé Si va a ser muy ella Toma ya Hay que huir Hay que huir, chicos Un efecto munición Nos mataremos a matadas Y ya está Venga Marcus lo revienta Es un hecho Ya está Bueno Metemos contra el reactor Y se Uff Casi Que ahora sobra el reactor O algo Buah Uy No quiero morir Chicos No Madre mía La muerte de milagro A la mierda Maña Vale Perdida 13 Vale Este simplemente voy a mover aquí A ver qué encuentra Mientras no encuentre la muerte Por mi perfecto Y este señor Muerto ya Madre mía Objetivo neutralizado Ah, ah, ah Puntuación máxima Espero del nivel, ¿no? Ya tenemos todo Explorado Todo visualizado Y ahora nos falta Solamente pues huir De este Terreno De este sitio A ver Vale 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 Y vale Muy bien Digo yo que Rondas para victoria What Vale, lo de rondas Serán los movimientos Supongo Que habrá hecho un huevo Soy el cabo Marcus Un soldado de la unidad Alfa de élite Venimos aquí Para una misión importante Confidencial No nos interesa Prontos militares Solo somos Guardianes especiales Muy bien Entonces la misión Fracaso Vale Muy bien A ver si se puede Que espero que sí Se pueda guardar O no ¿Por qué no se puede Guardar Enciclopedia ¿Cómo guardar? ¿Cómo guardar, eh? Ojita Me encanta Esto O sea El arte Del juego A mí me flipa Poquita broma Qué guapo Y suerte que le he puesto Armadura a Jim Porque si no Este personaje Estaría muerto ya, eh Poca broma Vale, señores Pues espero que os haya gustado Este juego Que lo hayáis disfrutado Y si queréis más No olvidéis de Comentarlo Y decirlo Para que lo pueda Volver a traer En un principio Quizás sí que lo vuelva a traer De todas formas Al canal Así que nada Ha sido un placer Señores traeros Spaceland Y disfrutarlo mucho Así que Que os vaya bien Señores Y buen día Nos veremos Con mucho más Y siempre mejor